Fue muy largo el proceso, muy difícil. Fue difícil hacer la denuncia porque, siendo una persona conocida en Rosario, hombre, denunciarlo era difícil. Lo denuncié, me costó mucho. ¿Cuándo denunciaste? 2022. Después fue difícil todo el proceso judicial. Abogados que hicieron de las suyas en el medio. Hubo también los fallos de la prescripción, esto que escuchaban recién. Sí, esto es tan importante. Me imagino la cantidad de veces que habrás presentado casos de este tipo. Haces un noticiero, sos periodista hace mucho tiempo. Me imagino lo que te habrá removido cada vez que presentabas estos casos, cada vez que se pedía justicia y te toca ser protagonista vos ahora y vivirlo en carne propia. Por eso es tan importante lo que vos estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Sí, y ojalá que sirva para mucha gente. La justicia te dice, todo está fundado, como dijiste, probado, pero no podemos hacer nada. Esas palabras usaron, el juez Malaponte usó esa palabra, esas dos. Literalmente, está grabado en la audiencia, está en los escritos, creíble y fundado, pero está prescripto. Es decir, pasó, hay pruebas, porque presenté muchas pruebas, pero está prescripto. Prescribe para la justicia, pero no prescribe para las víctimas. No prescribe nunca. Nunca. Hay imágenes, situaciones. Uno puede sanar. Yo estoy mucho mejor. Fui diferente cuando lo hice consciente. ¿Y qué te ayudó denunciarlo? Y hacerlo consciente, digamos, decirlo, ¿no? Sí, fui acumulando mucha bronca, muchas situaciones que sentía que eran muy injustas. Me ayudó mucho, toqué muchas puertas. La justicia me dio la espalda. Tuve muchas puertas en el camino y hace un mes y medio, dos meses como mucho, pude hablar con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, a quien estoy muy agradecido por su humanidad y por su forma de entender esto. Hay personas que no terminaron de entenderlo, de comprender lo que significa este tema de la prescripción. Gente que ha tenido en sus manos la posibilidad de cambiarlo, con la que yo hablé en Santa Fe y no... Bueno, hay una ley, ¿no? Debería haber una ley para que este tipo de delitos no prescriban. Porque no prescriben para la víctima. Exactamente. Porque son también de lesa humanidad. La ley existe, pero existe desde el año 2015 y siempre el debate de lo mismo. Dos años. ¿Qué pasa para atrás? Claro, exactamente. Esto fue dos años, la denuncia fue dos años antes de que... O el delito. ¿Por dos años? No, los delitos, en realidad empezó, los abusos empezaron desde los siete años en adelante. Quiero aclarar también que los abusos sexuales pueden ser de diferentes formas, de distinto tipo. Hay un montón de formas de abusos sexuales. Y como decía Mariano... ¿Cuándo tuviste registro de que era abuso? Porque me imagino que cuando sos muy chico y vos mismo lo contabas en tu relato, tu papá lo hacía ver como un juego con tu hermana. ¿Cuándo tuviste conciencia de que eso te lastimaba? ¿De los abusos que yo sufrí o de los abusos a mi hermana? Las dos cosas. Primero, lo que salió en mi familia fue un secreto que estaba muy oculto. Toda la familia sabía que mi padre era HIV positivo y nosotros no sabíamos nada. Nos enteramos después de meter presión. ¿Ya de grande te enteraste? Sí, sí, en 2020, en plena pandemia. Y automáticamente, a partir de eso, salen a la luz los abusos de mi padre a mi hermana, con todo esto que acabo de contar. Y al poco tiempo nos reunimos en la casa de este tío, de estos tíos, que yo no era consciente de lo que había pasado. No era consciente ni imaginaba que lo que había pasado había sido abuso. No recordaba situaciones, un montón de situaciones que no recordaba. Y fuimos a contar que mi padre HIV positivo y que había abusado de mi hermana. Y lo vi a este tío llorar así, pero desesperadamente. Era muy llamativo como lloraba. Me llamó la atención. Y al día siguiente fui a la terapia y le dije a mi psicoanalista, le digo, me llamó la atención cómo lloraba. Ah, contame un poco más. ¿Y qué hacían con tu tío? ¿A dónde iban? Y empecé a hablar. Y empezó a salir todo con pesadillas. Me acompaña Joana, que es mi compañera de vida en esto, que ha sido fundamental para mí. Se despertaba conmigo con las pesadillas, los gritos. Un montón de síntomas. Y los abusos los empecé a sentir como si hubieran ocurrido ayer. ¿Vos esto lo habías tapado? O sea, estaba bloqueado. Olvidado. Es que claro, todos nosotros estamos acá, en casa. Tenemos mecanismos de defensa. Por supuesto. Mecanismos de defensa, la negación, el olvido. ¿De qué te defienden? Del dolor que implica aceptar, hacer consciente que fuiste abusado por alguien en quien vos confiabas. Que te tenía que cuidar. Que te tenía que cuidar. Y por eso lleva tanto tiempo. Porque cuanto más doloroso y más fuerte es el trauma en una persona, es más difícil de sacarlo a la conciencia. Más reprimido queda en el inconsciente. O sea, que vos empezaste a hablar y ahí tuviste conciencia de que vos también habías sido víctima como tu hermana. Me costó muchísimo aceptarlo. Pero fue saliendo todo. Fue saliendo todo. Había situaciones que los abusadores en general lo que hacen es embaucar a la víctima. Le hacen creer que es un juego, que es algo divertido, que no pasa nada. Y lo que te están haciendo es el mayor daño de tu vida. En general son así y es muy difícil también de salir del círculo de los abusos intrafamiliares. A mis padres cuando tenía 12, 13, 14 años y esto está en la causa y mi madre lo reconoce. Mi padre en su momento también fue a declarar, obligado por la justicia, pero fue a declarar. Y reconocieron ambos que yo les dije que algo estaba pasando. Esta persona, mi tío, el que abusó de mí, de mi hermano y de otras personas, que también están en la causa, que también lo denunciaron penalmente. Esta persona se valía de la educación sexual integral, porque daba clase de educación sexual integral en una escuela. Para decir, te estoy ayudando, te estoy enseñando. Y en realidad estaba abusando a mí. Qué bárbaro. ¿Tu mamá qué rol tuvo en todo esto? Mi madre ha sido víctima porque mi padre fue muy violento. Las discusiones de mi casa eran permanentes, todo el tiempo. Y violentas. Ha sido víctima, pero también, inevitablemente, tengo que decir que ha sido cómplice. O sea, me cuesta, me duele en el alma, porque es mi madre. ¿Cómo tomó ella todo esto? Es muy difícil de hablar. Sí, me imagino. Niega todo. Pero bueno, yo de eso no quiero hablar y... O lo... No es que lo... Niega una gran parte, ¿no? O sea, niega su responsabilidad, la culpa es de nosotros. Es su proceso. Sí, 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 pero nos ha hecho mucho daño. Hablo por mí, me ha hecho mucho daño. Y yo corté vínculo hace tiempo con mi madre. Cuando empecé a hablar y notaba que no había reacción. Estaba diciendo que mi hermana, su hija, abusaba por su marido. En la casa donde ella vivía y a veces situaciones de abuso que se presentaban adelante de ella. O sea, sus dos hijos abusados. Y qué valentía la de ese nene que le dice a la mamá semejantes atrocidades. Porque hay que situarse en una criatura que le está diciendo eso a su mamá. Claro, yo lo que dije en ese momento, dije, el tío me está enseñando educación sexual, me enseñó a poner el preservativo, por ejemplo. Eso es lo que les dije. Claro que todo esto está en la causa, lo digo yo, lo dice mi madre. ¿Tu papá aceptó algo de todo esto antes de quitarse la vida? ¿Cómo? ¿Aceptó algo tu papá de todo esto antes de quitarse la vida? Entiendo que no encontró manera de atravesar esto. Yo corté vínculo con mi padre mucho tiempo. Haber abusado a mi hermana, no. Al contrario, siempre la trató. De hecho, lo hizo en los últimos mensajes antes de quitarse la vida en las redes sociales. Hay un último posteo que él hace en las redes sociales, más bien todo lo contrario. La trata enferma. Le echa la culpa a ella de lo que hizo. Y habla de una infelicción enferma. Y le echa la culpa a la hermana, a mi tía, por no haber actuado. Y ese último acto de suicidarse, de victimizarse él. Es que eso es lo que hacen los abusadores en general. Se victimizan.